Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos en ese tema que tiene que ver con problemas tecnológicos, soluciones cotidianas problemas tecnológicos son aquellos que se presentan por causa de la tecnología, ¿sí? no son los problemas normales apague el micrófono entonces, veámosla aquí entonces esto hablamos de que los problemas tecnológicos causan también los problemas a nosotros los seres humanos la tecnología causa problemas a nosotros los seres humanos entonces de eso se trata hoy aquí no todo lo soluciona la tecnología la tecnología también causa problemas y ahí es donde nos preguntamos ¿cómo solucionamos eso? en este momento les vamos a hablar de tres posibles soluciones a tres problemas que son cotidianos muy bien comenzamos con la pregunta los avances tecnológicos nos están volviendo muy cómodos ¿qué piensan ustedes de eso? si la tecnología nos hace volver muy cómodos ¿qué dicen de eso? ¿qué piensan? por favor participen pues yo estoy tratando de pensar que es lo que se me viene gracias por favor cuando hablamos de comodidad es que nos volvemos perezosos nos volvemos nos relajamos demasiado ¿sí? entonces de eso se trata la guía que es que nosotros ya no nos esforzamos porque la tecnología nos hace todo un caso de eso es antes cuando usted iba a cambiar el canal del televisor no existían los controles remotos entonces usted siempre que iba a cambiar un canal a usted le tocaba pararse y de mover el selector del canal ¿sí? entonces a uno siempre le daba pereza cada vez que iba a cambiar el canal le tocaba pararse una y otra vez entonces no existía a mí me toca eso cuando no encuentro el control eso no existía lo que hoy en día se llama el zapping ¿sabe qué es el zapping? no nunca lo he escuchado bueno el zapping tiene que ver con el cambiar los canales una y otra vez porque no encuentran nada y ahí se quedan las personas dándole vueltas a la televisión ¿sí? ahorita tenemos muchos canales pero no nos gusta lo que vemos ¿sí? y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se da un canal a otro y otra vez eso es lo que llamamos el zapping ¿sí? eso es un problema que se generó por tener tantos canales y tener la comodidad de control de móvil y ahora hoy en día nada nos gusta esa es la otra nada nos satisface bueno la tecnología en la actualidad ha aportado grandes beneficios a la humanidad y eso es muy cierto ya que su función es crearme una mejora de herramientas de tesorio para facilitar esto y ahorrar esfuerzo y tiempo al ser humano eso es desde el principio siempre fue la función de la tecnología y ha cambiado la vida del hombre el hombre antes de la tecnología le tocaba esforzarse muchísimo y todo era más complicado un ejemplo claro pues teníamos lo que eran los controlos electrónicos antes cuando usted iba a enviar un control electrónico le tocaba ir a enviar era un marcónico tenía que ir caminando hasta si quería mandarlo a otro país pues tenía que ir caminando al otro país no no tanto no señorita antes existía en Cúcuta se llamaba alguien llamaba Telecom que quedaba donde queda Movistar hoy en día y cada vez que usted iba a mandar un correo usted le tocaba ir allá a a que otra persona visitara el marcónico se llamaba era como una carta pero entonces usted le cobraban por palabras y como no existían los controlos electrónicos le tocaba a usted como que editar poquitas palabras para que le llegara a otro lado para que le llegara la carta a otro lado y cada palabra pues valía lo que ahorita vale como que 500 pesos más o menos cada palabrita y usted le tocaba como que fuera cortita la carta que usted iba a enviar para que le llegara si tenía que ser las palabras correctas eso es lo que llamaba un marcónico una carta pero veamos a ver si tenemos un ejemplo por acá bien bueno a ver aquí en imagen el marcónico lo hacían con una máquina igualita a esta muchachos en serio y estoy hablando de hace 20 años atrás digo hace 30 años atrás 30 no 30 años atrás 30 años atrás es mucho no es mucho tiempo realmente la vida es suspiro a uno la vida le cambió un momentico entonces las personas tenían una maquinita como esta si así como estamos viendo acá y eso fue hace poco entonces gracias a eso la gente podía enviar lo que eran los los como correos a otros a otros países y a otras ciudades muy bien bueno entonces algunos beneficios que ofrece la tecnología facilita las situaciones laborales porque se facilita lo laboral muchachos cuéntenme los que gracias a la tecnología hoy en día hay nuevos puestos de trabajo ¿sí? ejemplo la la de tele la que llama por teléfono ¿sí? a a cobrar esa es una esa es un puesto de trabajo nuevo que no existía antes ¿sí? otra la que llama a vender por teléfono también la que está ofreciendo productos de 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 televisión para poder vender pero venden es por teléfono bueno son puestos nuevos otro también pues tenía que ver con la con la tecnología por los profesores de sistemas antes no existían los profesores de sistemas porque no existían los computadores entonces ¿cómo pueden existir sistemas? y eso fue los computadores comenzaron en 1980 es decir hace 40 años profesor señor profe antes antes que no perdón que antes cuando no existían los computadores había algo había antes que los computadores antes de los computadores profe no existían esas materias papá esos trabajos no existían en los colegios no había computadores entonces la gente no podría no podría estudiar eso ¿ves? los computadores comenzaron a llegar a las casas después de 1980 es decir hace 40 años uy hace poco también sus papás de pronto vivieron en esa época también cuando estaba llegando hasta ahora los computadores no mi papá él comenzó a vivir en la época de 1900 pero eso fue así mi mamá en los 40 o en los 70 más o menos bueno sigamos bien tengo cero bueno entonces los avances tienen numerosas ventajas ¿sí? como la hiperconectividad significa que se puede conectar mucho más rápido la inmediatez que pues usted hace una llamada de una vez le llega a la persona ¿sí? y abunda la información cuando habrá botas que abunda la información estamos hablando de Google como por ejemplo que usted va a hacer una consulta y de una vez hay muchísima información para poder leer eso es muy bueno y ustedes como son de los milenials ¿sí? que le llega mucha información hoy en día digamos dicen que los datos son ilimitados dime una pregunta dime a las personas que nazcan después de la pandemia se le puede llamar pandemials no todavía no han inventado eso eso no lo inventamos nosotros sino ya un grupo de personas que que cambian lo de las generaciones una generación es cada 25 años o cada vez que hay un cambio bastante drástico en la sociedad de todas formas a veros de que hayan cambios en las personas por llamárselo así si nacieran enfermos o algo así muy bien listo entonces alguna vez se pregunta si la explosión tecnológica se nos habrá ido de las manos y es nos guste o no nos ha vuelto muy cómodos ya que nos hemos vuelto muy perezosos un ejemplo antes las personas para poder estudiar ¿sí? esto todavía está sucediendo eso no significa que no sucede todavía pasa tienen que caminar una hora a tres horas por el campo para poder llegar digamos al colegio y eso pasa todavía pero lo gustan de poquito pero acá en la ciudad los recogen la ruta los llevan hasta el colegio les dan onces compran lo que quieren y aún así no estudian aún así no les gusta lo que estudian ¿sí? ¿por qué? porque nos volvió muy cómodos ya nos aburre todo porque no no nos importa ¿por qué? porque todo se nos ha hecho fácil no se llama comodidad todo se nos ha hecho fácil no nos hemos forzado por nada bueno entonces vamos a compartir algunas opciones ¿sí? sobre la comodidad para aprovechar mejor la tecnología tener en cuenta eso porque es que las cosas pueden cambiar de un momento a otro así como pasó con la pandemia de que no de un momento a otro ya no podíamos salir y estábamos encerrados y nos cambia la situación lo mismo puede pasar con la tecnología de un momento a otro pues si no ya no nos va a funcionar la tecnología la electricidad todo lo que tiene que ver con la electricidad hay que aprovechar lo que más se pueda para poder valorarlo ¿sí? muy bien la tecnología siempre nos va a ayudar entonces hay personas que pues pierden la memoria ¿sí? pero antes de comenzar con estas tres cositas que son muy buenas vamos a ver este videito vamos a hablar sobre los la basura tecnológica ¿qué es la basura tecnológica? ¿qué han escuchado sobre eso? yo no escuché nada de eso la basura tecnológica tiene que nos gusta tener el móvil último modelo y estar a la vanguardia de la tecnología pero ¿a qué precio? ¿a dónde va a parar tu iPhone o Android cuando empieza a ir muy lento? esto tiene que ir con la adolescencia programada ¿se acuerdan? creo que ese tema lo vieron ustedes ¿se acuerdan sobre la adolescencia programada? lo vimos el periodo pasado ¿no se acuerdan de eso? no profe la adolescencia significa que va a quedar obsoleto y programado significa que ya la empresa ya le puso tiempo para que todo sea aquí y este video tiene que ver con eso bueno la adolescencia programada tiene que tiene que ver con que hacen las cosas muy frágiles para que se vayan rápido para que la gente las cambie eso es un problema que tienen las empresas y por eso está contaminando ¿qué? el mundo están contaminando mucho el mundo entonces la tecnología se está volviendo un problema la batalla tecnológica se está volviendo un problema veamos el video averígualo con nosotros a continuación comenzamos la basura tecnológica es un problema de escala mundial que afecta no solamente al medio ambiente y al planeta sino que además tiene incidencia directa en nuestra salud obviamente según cálculos de la AMU se producen 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año para que te hagas una idea esto vendría a ser más de 8 veces el peso de la pirámide de Iza así que cada uno de nosotros produce de media unos 7 kilos de chatarra tecnológica aunque esto varía bastante por países desde los 63 kilos que produce un qatarí los 30 de un estadounidense los 18 de un español o los 9 de un mexicano es innegable que la tecnología nos facilita y aporta funcionalidad a nuestras vidas pero el problema viene cuando cualquier tipo de gadget deja de formar parte de ella y decidimos prescindir de sus servicios al ser desechado y mezclarse con la basura como ese televisor ordenador teléfono móvil o tablet empieza a liberar sustancias dañinas al suelo y también a las capas de aguas subterráneas es la denominada intoxicación silenciosa entre los elementos tóxicos que libera podemos encontrar plomo arsénico arsénico selenio o cromo que generan problemas como diarreas vómitos alteraciones pulmonares o daño a los riñones pero uno de los dispositivos que más preocupa son los teléfonos móviles o smartphones y los componentes que contienen sus baterías entre ellos el litio el níquel y el cadmio ya que pueden llegar a originar enfermedades tan graves como el cáncer en los años 70 se ponen en marcha en los países desarrollados distintas leyes para obligar a las empresas que producen componentes tecnológicos asumir los costes de tratamiento de residuos pero dichas corporaciones para no tener que hacerse cargo y tampoco afrontar los elevadísimos gastos que conlleva una política de reciclaje deciden enviar los residuos tecnológicos a países en vías de desarrollo sonado es el caso del Kian Si un barco que transportaba 14.000 toneladas de cenizas con gran cantidad de productos tóxicos de Estados Unidos a Panamá con la excusa de que dichas cenizas se utilizarían para construir una carretera a la llegada del barco a puerto Panamá rechaza todo su cargamento por lo que el Kian Si se pasa meses intentando descargar sus cenizas en distintos países hasta que finalmente el buque aparece con las bodegas vacías sin explicación alguna años más tarde un miembro de la tripulación contó que las cenizas tóxicas fueron arrojadas al océano índico para evitar todas estas prácticas y el control de basuras peligrosas 170 países firman el convenio de Basilea de todas las partes presentes en el tratado sólo Estados Unidos Afganistán y Haití no se adhieren no hace falta que te comente que Estados Unidos utiliza a estos dos últimos países como basurero tecnológico pero a pesar de que este convenio intenta frenar el envío de los desechos tecnológicos a países en vías de desarrollo las empresas y también el resto de países utilizan el truco de declarar los residuos como productos de segunda mano sin ir más lejos en la ciudad china de Guiyu existe el vertedero tecnológico más grande del planeta seguido muy de cerca por el de Agboblossi en Ghana pero en el mundo existen muchos más basureros de la muerte como coloquialmente se les conoce ¿podría haber alguno cerca de tu casa? pues primero intentar alargar la vida útil de tus dispositivos por ejemplo recuerda que si la empresa que fabrica tu móvil no lo actualiza a la última versión casi siempre tienes la posibilidad de instalarle sistemas personalizados como CyanogenMod segundo acabar con la obsolescencia programada denunciar a las compañías que la practican y no comprar nunca sus productos tercero reciclar los elementos tecnológicos que ya no nos sirvan y sobre todo no mezclarlos con la basura común sino llevarlos a centros o puntos de recogida pero lo más importante de todo ser conscientes de que cada vez que compras algo cualquier cosa además de provocar basura estás consumiendo recursos naturales por ello recuerda solo compra cosas que realmente necesites y tú hasta ahora has sido consciente de todo esto ¿qué harías para intentar cambiarlo? finalmente nos quedan abiertas varias preguntas que intentaremos desvelar en las próximas semanas como por ejemplo ¿qué empresas son las que más se curran el respeto al medio ambiente de sus productos o las marcas chinas tan económicas solo ahorran en marketing o en algo más? así que lo único que me queda por decirte es que si no nos conocías te suscribas a nuestro canal y que compartas este vídeo para que este mensaje llegue lo más lejos posible nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo bien muchachos profe pero pregunta tengo una pregunta que muy posiblemente dime va a ser que dime dime profesor ¿qué hacen esos países que ayudan al deshacer la basura tecnológica? ¿qué hacen? los que los que ayudan ¿qué hacen realmente? crean políticas en sus países ellos pueden decir que lo hacen pero en realidad no lo están haciendo porque igual aumenta baja eso nunca va a cambiar ya que las personas nos tenemos tecnología a lo loco también no solo nosotros las personas que lo compran sino también las compañías que lo hacen ya que hay productos que les salen mal entonces les quedan inservibles y los botan y hay países que dicen que ellos hacen eso y simplemente lo único que hacen es incinerar o guardarlos en un box o guardarlos en una especie de hoyo para que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo pues nadie supo lo que pasa y todos callados bueno les comento los países cuando se añadieron se crearon unas políticas para poder empezar a cambiar poco a poco cada uno de sus países para irlo mejorando digamos acá en Colombia se supone que todos los almacenes tecnológicos tienen que tener una un territo para que la gente eche todas las pilas ahí pero acá no se cumple en Colombia no se cumple así como los reciclajes que los virus el plástico en los almacenes tecnológicos tiene que tiene que haber estos lugares para poder esto colocar las pilas las pilas de los celulares las pilas normales los celulares viejos también pero no lo hacen tampoco le hacen mucha mucha propaganda ¿por qué? porque pues no hay multas para ellos entonces pues no se preocupan por eso además que en Colombia ya debería haber un como existir una técnica más que se trata de promover eso que tiene que ver con la técnica del cuidado al medio ambiente así como hay salud ocupacional pues tiene que haber algo con el cuidado digamos yo he visto lugares como los colegios especialmente por las empresas grandes donde botan muchísima basura diaria que vieran la cantidad de basura que botan ellos no a las afuera de los colegios cuando se ve como 10 20 bolsas de basura uy hijo de madre cómo botan de basura ¿sí? entonces esos lugares ya deberían tener unas personas ¿sí? dedicadas solamente a los reciclajes a lo que es esto separación de de basura ir haciendo promoviendo la el reciclaje el cuidado de los elementos que usan enseñándole a la gente ya eso debería existir en Colombia pero todavía no no lo han creado hasta que ya la necesidad haga que les toque inventar ese puesto muy bien ¿me están escuchando jóvenes? ¿sí, profe? ¿sí, profe? ¿por qué dice que no me escucha? José Miguel Mayorga no me escucha sí, señor ah listo, papá gracias bueno, ya saben entonces que los países no promueven no promueven el cuidado ambiental realmente un ejemplo claro tenemos acá que en Colombia están haciendo lo del fracking ¿se han escuchado que es fracking? ¿sí? son problemas tecnológicos el fracking tiene que ver con que van a destruir las imágenes acá miren ejemplo esto ¿qué es el fracking? el fracking es que le meten agua ¿sí? a la tierra así como vemos esta imagen para que todo el petróleo todo el petróleo que se encuentra por ahí ya lo puedan sacar las máquinas ¿sí? las otras máquinas el problema con eso es que al hacerlo de esa manera pues empiezan a contaminar las tierras ¿sí? y las tierras se van secando así como muestran acá llega un momento en que donde había agua ya no va a haber nada entonces queda un hueco y hay ciudades en Estados Unidos ¿sí? porque esto lo inventaron en Estados Unidos esto hay ciudades donde que se han caído se han destruido pueblos completos se han destruido en Estados Unidos por esto por el fracking ahora en Colombia lo están implementando y lo están haciendo ahorita ¿sí? esos son problemas tecnológicos que las mismas personas solo por negocio solo por dinero pues lo están implementando lo hacen ¿sí? aquí dicen que no que es muy bueno pero no en Estados Unidos ya ni lo hacen está prohibido ¿por qué cree que está prohibido eso? porque se dieron cuenta lo malo que era ¿cómo? porque dañan el medio ambiente exacto dañan el medio ambiente vea aquí ellos le echan agua para que ellos puedan sacar más rápido el petróleo o el gas que está escondido entre la entre la tierra pero al mismo tiempo pues se dejan los huecos y los pueblos y todo pues puedan quedar con el agua contaminada ¿sí? bueno es decir ya el agua que van a tomar la ciudad o el pueblo está contaminada otro de los problemas tecnológicos que tenemos es para nosotros es que perdemos la memoria ¿por qué? porque no utilizamos mucho el cerebro ¿sí? porque todo lo tenemos a la mano o porque ya el pasar del tiempo también ayuda a eso entonces hay que trabajar la memoria tenemos ya los números telefónicos antes la gente se aprendía los números telefónicos antes teníamos como uso 20 números telefónicos aprendidos y yo me acuerdo en esa época yo me sabía los números de teléfono de la tía del amigo del no sé qué hoy en día no un día usted no sabe el número de teléfono de casi nadie sí solamente el de la mamá o el suyo y el del papá y pare de contar no me sé ni el mío ya ahí exacto y las direcciones porque todo lo tenemos anotado en el celular entonces ya no nos aprendemos casi nada las fechas de cumpleaños complicadísimas yo no me acuerdo no me acuerdo casi solo la de los hijos bueno entonces no nos memorizamos nada ni la lista de compras para qué si todos lo anotamos en el celular entonces la solución hay infinidad de aplicaciones para mejorar no solo la memoria sino también la atención es la solución del problema entonces acá encontramos varias aplicaciones que nos ayudan a mejorar la memoria y son gratuitas por ejemplo tenemos la memorado que son juegos son juegos que nos ayudan a mantener la memoria activa si porque nosotros si lo utilizamos la memoria o si no estamos aprendiendo pues altamente cosas nuevas el cerebro se está volviendo pero eso señor ¿cuál es el país con mayor población del mundo? creo que China papá bueno gracias tenemos luminosity que también son aplicaciones gratuitas que nos ayudan a trabajar el cerebro bueno hay que tener en cuenta que una persona que trabaja en sí mismo es una persona que le va mejor ¿cómo así? una persona que trabaja a aprender más en desarrollar sus cerebros desarrollar sus habilidades pues a la hora que hace las cosas pues una persona más inteligente pues porque aprende más rápido la coge así como que de una no le toca esforzarse tanto ¿sí? pero una persona para que aprenda así la coja de una es una persona que ha estudiado bastante pero ¿qué es estudiar? estudiar es ejemplo aprendió lo de la memoria aprendió juegos mentales ¿sí? eso porque porque es que la información constantemente está está llegando ejemplo cuando yo aprendía sistemas a mí me costaba mucho al principio pero hay un momento que me gustó ¿sí? y cuando yo veía aprendía muy rápido y todo lo que hacía lo hacía muy rápido y yo uy no esto es lo mío ¿ves? donde me di cuenta que pues los sistemas para mí era como lo que yo tenía que dedicarme ¿por qué? porque me aprendía muy rápido bueno listo entonces otro de los problemas que también tenemos es los ojos cansados ¿por qué nos pasa lo de los ojos cansados muchachos? porque trabajamos muchas horas frente al computador trabajamos con múltiples pantallas es decir estamos con el celular conectado estamos con el computador conectado estamos en el televisor o estamos en la tablet todo el día estamos así entonces ¿qué pasa con los trozos? pues terminan agotados es decir pasamos mucho tiempo frente a una pantalla entonces existen aplicaciones ¿sí? como por ejemplo el que te ayudan a avanzar el tiempo ¿sí? por lo menos el tiempo que usted va a pasar frente al computador o frente a cada 20 minutos dicen que deberíamos descansar ¿sí? descansar 20 segundos fuera del computador bueno yo tengo una que es que cada dos horas yo me paro digamos estoy trabajando cada dos horas me paro hago estiramiento del cuerpo miro hacia el horizonte para poder descansar la vista mirar hacia el horizonte es tratar de mirar hacia el punto más lejano que pueda usted pero eso se hace cada dos horas ¿para qué? para poder relajar la vista de tanto computador y pararse y estirarse eso pues bueno ayuda al cerebro también ¿sí? para poder continuar con el tranquilo el esfuerzo entonces acá nos hablan sobre programas que también nos ayudan a cuidarnos ¿sí? a organizarnos pero también es una costumbre es una buena costumbre bueno ahora dicen para los que no les gusta levantarse de la silla pues hay investigaciones realizadas en Estados Unidos ¿sí? que dicen que hay que levantarnos cada media hora incluso las personas que practican un deporte estar sentado durante largo tiempo puede contener consecuencias fatídicas significa que dañan bastante la salud bueno yo lo hago cada dos horas pero es verdad pues cada media hora cada horita estarse levantando estirándose ¿sí? para que el cuerpo no se vuelva sedentario al mismo tiempo pues antes de la pandemia ¿sí? no estábamos tan gorditos como hoy en día ¿no? hoy en día estamos más gorditos porque estuvimos mucho tiempo sentados y casi no salimos bueno una actividad que le puede que que estén que estén a jóvenes para ustedes présteme la atención por favor ¿qué otro problema tecnológico es que es que existen y no hemos nombrado en este momento nosotros hemos nombrado a cuatro ¿sí? la que hace mucho tiempo sentado la que hace mucho tiempo frente a una pantalla la memoria los problemas de memoria la adolescencia programada ¿sí? que tiene que ver con la basura ¿qué otro problema tecnológico existe y cree que le podemos encontrar la adicción muy bien entonces problemas como esos tienes que grabarlo en un video grabarse a usted misma explicándome sobre eso es un videito cortico ¿es obligatorio? sí eso ya es tarea sí es obligatorio esa ya es la primera tarea un videito que no le va a quitar mucho tiempo ¿sí? por ahí un minutico ¡ay no! sí esa es la primera tarea ¡qué pena! grabarse a usted mismo haciendo eso ¿sí? ¿en serio, profe? ¿en serio? pero nada más no, profe qué pena no, María pero porque qué pena fácil 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 ¿qué es lo que tiene que hacer? explicarme sobre cuál es el problema tecnológico ¿sí? ya eso es todo ¿y cómo se soluciona? acuérdense ¿cuál es el problema tecnológico? y hacer un video esa es la tarea la tarea de explicarle usted mismo de la boca verbalmente es decir hola, ¿cómo le va? mire mi problema el problema tecnológico es este ¿sí? y la solución es tal muchísimas gracias eso es todo pero hay que escribirlo profe no, ese es un video no, o sea hay que hacer un video y uno dice mire, mi problema es este yo lo hago tantos días y la solución es pues dejas de hacerlo ¿no? pues profe pues yo la profe es que yo no tengo ni problemas en mi casa de tecnología no, o sea mire, es esto usted tal vez yo no sé usted juega un juego y entonces a usted le gusta mucho jugarlo y usted se permanece todo el día jugando ese juego eso es una adicción eso es un problema online eso es un problema online problema tecnológico existen más no solamente eso ahora no van a hablar todos de la adicción ¿no? solamente la señorita que lo nombró pues es lo que dice a los demás busquen otros por favor ¿sí? y busquen así como yo les hablaba de fracking fracking también es un problema tecnológico ¿sí? no estaba en la guía y hay otros problemas tecnológicos que no hemos nombrado de los dejo espacio para que ustedes consulten por internet ¿qué problemas tecnológicos tienen? mami ¿qué es un activo? pues piénsenlo y tienen una semana para que lo suban ¿a dónde lo suben? al correo electrónico ¿cómo lo suben? pues usted hace su video yo lo iba a hacer y se lo iba a enviar por whatsapp bueno no porque me llena el whatsapp imagínese se me llena miren les voy a mostrar cómo se hace primero hacen su video con su celular ¿sí? se rán veo que ya falta poco tiempo segundo lo puede subir a drive ¿se acuerda que es drive? no sí google drive muchachos no entran google drive la nube de ustedes de su control electrónico google drive beadribe ¿sí están viendo la pantalla en ese momento o no? google drive es un correo electrónico que casi no escuché bien google drive van echados a su control electrónico ejemplo está en la cuenta de mi correo estudiantes alber sí este correo agarro gmail.com entonces yo todos tienen una nube ¿sí están estos punticos que están acá? si yo ya abrí mi cuenta me voy a los punticos voy a encontrar a google drive ahí y me va a abrir esto y acá puedo subir el video puedo subir lo que quiera sí puedo cargar archivos puedo hacerlo de google docs bueno eso se llama google drive perdón después de que lo haga la clase pasada creo que yo les expliqué cómo compartir archivos pero yo lo puedo mandar por gmail sí pues la intención es que me lo manden el correo electrónico del colegio ¿sabe cuál es el correo electrónico del colegio? ¿cierto? no alvaro mantilla alvaro mantilla alvaro colegio alberente a mí se me borre el el correo del colegio pero por el computador ahí aparece que usted es manti alvaro mantilla alvaro colegio alberente el correo electrónico le manda el video de lo que uno dice ¿no? bueno ustedes lo que tienen que subir es su video a google drive ¿sí? súper sencillo muchachos y después me lo me mandan el enlace ¿cuál dieron la pregunta? la pregunta es ¿qué problemas tecnológicos? ¿quiere que existen? busca la solución y explícala en un video casero video casero yo no estoy hablando de que hagan edición no solamente gracias a usted mismo hablando del problema así es todo sí existen muchos problemas todavía otros no tenemos nada solucionado nos despedimos están faltando dos minutos papá bueno vuelvo y repito hizo su video lo sube a su drive a su nube ¿m? luego de que ¿cómo lo sube? pues venga acá voy a decirle cargar cargar archivos ejemplo que el video se llame un video por acá bueno voy a bajar este un videito cortico que no pese tanto listo estoy subiendo el video si se dan cuenta en la parte inferior derecha si el video trata de subirse y me da un tiempo en este caso dice que en 5 minutos se me sube el video si bueno ejemplo que el video se subió si lo están viendo en la pantalla ¿cierto? luego de que el video subió yo le doy clic derecho yo le expliqué esto la clase pasada y le digo obtener un vínculo para compartir listo muy bien muy bien estamos acá entonces le voy a decir compartir el vínculo pero para mí es importante que diga acá cualquier persona que tenga el vínculo puede ver el video entonces le digo copiar vínculo acuérdense esto cualquier persona que tenga el vínculo copio el vínculo le digo listo y me voy para el correo electrónico como digo acá me voy para el correo electrónico donde está guimel 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 ¿sí? y le envío al profesor al al correo electrónico de Albert Einstein envío el enlace vamos a ver acá vamos a ver acá uno vamos a avisar el correo a ver está como lento el internet y nueve así bueno